Hola Acuario, hoy es lunes 20 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud estás muy bien a pesar de ciertos contratiempos recientes en tu salud. Hoy disfrutas de un lunes excepcional y empiezan a quedar atrás los malestares de días anteriores, particularmente los asociados con gripes, catarros y bronquitis. Si has estado padeciendo de problemas respiratorios, justamente hoy y a lo largo de la semana notarás excelentes mejorías. En el aspecto económico laboral, un encuentro social te coloca frente a personas en tu trabajo con las cuales casi nunca compartes y descubres intereses comunes con ellos. Al conocerse mejor, aumenta el grado de amistad y entendimiento entre todos y mejoras mucho en tu empleo actual. Además, nuevas ideas y nuevos efluvios astrales harán que tengas geniales conceptos para emprender de aquí en el futuro. Y ahora, en el amor, la energía planetaria que hoy se mueve en tu signo es muy intensa. Podrás salir adelante de una situación embarazosa y felizmente recuperar la confianza y el amor de esa persona que tanto te interesa. Habla con ella o con él y lo conseguirás. Pronto se empiezan a abrir caminos hacia ti que no pensabas ni creías que volviesen a abrirse para ti. Por lo tanto, ha llegado la hora de volver a creer en el amor. Disfruta de tu día, Acuario. Hasta mañana.